Me di cuenta que ya nada es igual, la llama entre nosotros se apagó Ahora vuelves a mi, suplicándome perdón Lo siento no lo puedo hacer, entendí que tienes que perder Así como yo perdí, estando tú aquí Quiero, quiero, quiero recuperarme de las heridas que me causaste Y que nunca arreglaste por estar en otra parte Quiero, quiero, quiero recuperarme de las heridas que me causaste Y que nunca arreglaste, ya tú eres junto y aparte Culpas a la distancia por tu falta de interés Yo misma me di cuenta que tú no sabes querer A la mala la aprendí por no prestar atención A tu falta de cariño, a tu falta de amor Dejé de ser yo misma por complacerte a ti Me di cuenta que yo no era feliz Perdí todo mi tiempo, complaciéndote a ti, a ti Quiero, quiero, quiero recuperarme de las heridas que me causaste Y que nunca arreglaste por estar en otra parte Quiero, quiero, quiero recuperarme de las heridas que me causaste Y que nunca arreglaste, ya tú eres junto y aparte No querías que te olvidara, ella te superé Baby, pasa en la página, sin ti estoy bien Aprendí de tus mentiras y tu falsedad Me dejaste sola y busqué a alguien más No te quiero ver llorando, suplicándome perdón Esto es para que tú aprendas la lección No me ruegues más, no te voy a escuchar No tengo tiempo para ti malgastar Ahora vienes a mí, exigiendo perdón Como si fuera yo quien rompió tu corazón Ahora vienes a mí, ahora vienes a mí Y no, ya no Quiero, quiero, quiero recuperarme de las heridas que me causaste Y que nunca arreglaste por estar en otra parte Quiero, quiero, quiero recuperarme de las heridas que me causaste Y que nunca arreglaste, ya tú eres junto y aparte Quiero, 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 quiero Chiquilla Quiero, quiero, quiero Daniel el que produce Fogón de los cantantes Venezuela Quiero, 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 quiero verarme Quiero, quiero, quiero recuperarme Fogón de los cantantes Fogón de los cantantes